No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor Detente amor No sé dejarte en el olvido No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo Sin ti no sé ni quién soy Desde el día en que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien va a ser peor Como olvidar ese mirar ensolador Que era amor No sé dejarte en el olvido No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo Sin ti no sé ni quién soy No sé vivir si no es contigo Sin ti no sé ni quién soy No sé vivir si no es contigo Sin ti no sé ni quién soy No sé ni quién soy No sé ni quién soy Gracias por ver el video.